Nos habéis preguntado si los viajes en el tiempo hacia el pasado son posibles. Lo cierto es que las leyes de la física tal cual las conocemos ponen muchísimas dificultades para viajar en el tiempo hacia el pasado. Esto se debe a uno de los principios fundamentales, que se llama el principio de localidad. El principio de localidad, que está perfectamente comprobado en todos los experimentos que hemos hecho en física de cortas distancias, en física de partículas, dice dos cosas. Por una parte, el espacio-tiempo, cuando uno lo mira en distancias pequeñas, es suave. Es decir, tiene una estructura muy sencilla, no está muy curvada. Tiene una pinta, como un cuadradito, en el que uno tiene el espacio en esta dirección y el tiempo en esta dirección corriendo hacia arriba. La segunda cosa que dice es que si uno tiene información contenida en un cierto punto del espacio-tiempo, entonces esa información sólo puede evolucionar en el interior de un cono, que se llama el cono causal. También se llama el cono de luz, porque está delimitado por la trayectoria de los rayos de luz que emanan del punto P hacia el futuro. Así que la información contenida en P sólo puede fluir en el interior del cono de luz. Eso quiere decir que sólo puede fluir hacia el futuro y, como mucho, la velocidad de la luz. Es decir, que la posibilidad de enviar información al pasado, que es la forma interesante de viajar al pasado, está prohibida por el principio de localidad. Quiere decir que las partículas elementales, en su quehacer cotidiano, en el que van de un lado para otro y están colisionando entre sí, interaccionando, no hacen viajes al pasado, al menos en las escalas de tiempo y espacio en la que hemos experimentado sus propiedades con precisión. Bueno, esta estructura está garantizada hasta 10 elevado a menos 17 centímetros, que es hasta donde hemos llegado directamente midiendo las propiedades del espacio-tiempo en el acelerador de partículas de Ginebra, en el AHC. Pero se cree que esta estructura se mantiene a distancias mucho más pequeñas. Incluso podría mantenerse hasta distancias del orden de la longitud de Planck, que son 10 elevado a menos 33 centímetros. Una vez que uno llega a esta distancia, esta estructura no sabemos si sobrevive. Es decir, que todas las consideraciones que voy a hacer son plausibles en la escala de distancias que va entre la escala de Planck y las escalas en las que hemos hecho experimentos. Así que esta propiedad implica que, si uno quiere fabricar una máquina del tiempo, tiene que puentear la tendencia natural de las partículas elementales a no llevar información al pasado. Es interesante que sí se puede llevar información al futuro más rápido de lo habitual y las partículas elementales lo hacen todo el rato. Resulta que el flujo de información es más rápido por el borde del cono que por el centro. Eso se debe a que el tiempo fluye más lentamente en el borde del cono que en el centro del cono. Por tanto, una información transita hacia el futuro en menos pasos de tiempo si lo hace por el borde. Eso quiere decir que, si uno quiere enviar información al futuro, la manera más rápida de hacerlo, digamos, es hacerla, dar vueltas o ir de un lado para otro a casi el veloz de la luz durante todo el tiempo. De esa manera, el reloj interno del sistema físico que lleva la información es más lento y entonces, subjetivamente, uno tiene la sensación de que viaja al futuro. Por ejemplo, ese mismo fenómeno se puede realizar si uno dispone de un campo gravitacional intenso, por ejemplo. Si uno tiene un observador que está parado y va del punto P al punto Q, su trayectoria en el espacio-tiempo es una línea vertical porque no se mueve en el espacio, está siempre en la misma posición del espacio, pero se propaga en el tiempo como todo. Los conos de luz a lo largo de la trayectoria tienen este aspecto y entonces la trayectoria siempre va por el centro del cono de luz. Es decir, que esta es la forma, si quieres, más lenta de ir hacia el futuro. Sin embargo, si uno tiene otro observador que está en reposo con respecto a este, es decir, también tiene una línea vertical, pero está en una zona donde hay un campo gravitacional intenso que apunta, por ejemplo, en esta dirección, entonces la teoría de Einstein nos dice que un campo gravitacional es equivalente a una curvatura del espacio-tiempo y en este caso, entre otras cosas, esa curvatura produce una caída de los conos de luz hacia la dirección de la fuerza de gravedad. Es decir, que los conos de luz están torcidos. De esa manera, simplemente, un señor que está parado aquí, el cono de luz se acerca a él y va por el borde del cono de luz, por tanto, sus relojes van más lentos. Así que, si uno se pasa una temporada en las inmediaciones de un campo gravitacional intenso, como por ejemplo un agujero negro, y vuelve, volverá más joven que aquellos que se han quedado fuera. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en la película Interestelar. Y es una manera, digamos, eficiente, si uno dispone de un agujero negro, de viajar al futuro. Ninguna de estas estrategias permite viajar al pasado. Pero este caso sugiere una posible estrategia para conseguirlo. Dado que los conos de luz se voltean un poquito, uno puede imaginar que tal vez un campo gravitacional exótico, especial, fuera capaz de voltearlos completamente y hacerlos apuntar hacia el pasado. De esa manera, podríamos viajar al pasado sin violar el principio de localidad. En otras palabras, la cuestión es si existirían situaciones como esta, en la que uno tiene un bucle en el espacio-tiempo y los conos de luz a lo largo del bucle circulan de esta manera. Así que un observador que está haciendo esta ruta en ningún momento tiene la sensación de que viola las leyes de la física locales porque va por el interior de los conos, pero los conos están distribuidos de tal forma que dan la vuelta. Así que, obviamente, uno viaja al pasado con respecto a cualquier punto del ciclo. Esta situación se llama curva temporal cerrada. Y la cuestión es si este tipo de curvas son compatibles con las leyes de la física. En este caso, la cuestión es si son soluciones de las ecuaciones de Einstein que determinan la estructura global del espacio-tiempo. En este caso, no estamos hablando de la estructura local, sino de la estructura global debido a la curvatura. Las leyes de la física que controlan esto son las ecuaciones de Einstein, que tienen la siguiente estructura. La curvatura del espacio-tiempo es igual en ciertas convenciones a la energía material que está encerrada en ese espacio-tiempo. Así que, tanto la energía, incluido el propio observador que está haciendo el viaje, y la curvatura tienen que estar coreografiadas para producir este bucle. Y la respuesta es que sí existen este tipo de soluciones. La más famosa fue encontrada por el matemático Kurt Gödel a mediados del siglo XX. Pero son soluciones muy especiales, son soluciones muy extrañas, muy específicas, muy particulares. Y en todas ellas, las soluciones de este tipo, el viaje en el tiempo es muy aburrido porque el viajero está condenado a repetirse a sí mismo. Se parece a la historia de la película del día de la marmota. Es decir, que la existencia de un bucle exacto en la curvatura implica que tiene que haber un bucle exacto en la energía, incluida la energía que conforma al viajero. Con lo cual, el viajero está haciendo siempre lo mismo y no hay realmente una transferencia de información interesante al pasado. Así que, aunque esto es posible, no es muy interesante desde el punto de vista de un guión cinematográfico, por ejemplo. Una situación más interesante sería disponer de un observador que en el pasado vive en un espacio de tiempo en el que no hay curvas cerradas temporales, no hay máquinas del tiempo. Entonces, él viene por aquí, va hacia el futuro, va a la universidad, aprende a hacer una máquina del tiempo y la construye. Y luego la utiliza. Es decir, se introduce en ella, vuelve al pasado y luego continúa su viaje hacia el futuro tranquilamente después de haber utilizado la máquina del tiempo. En esta situación, la máquina del tiempo ocurre, o la curva cerrada temporal ocurre, en una región finita del espacio y del tiempo y se supone que requiere una cantidad finita de energía, de recursos energéticos. La cuestión es, ¿es esto posible? La forma en la que esto se trata de realizar en la teoría de la relatividad general es la siguiente. Uno asume que en el momento en el que la máquina del tiempo se activa hay un boquete, un agujero en el espacio, del cual sale una hoja del espacio-tiempo, que es como un túnel paralelo que sale por otro boquete en el pasado. Este túnel se llama agujero de gusano y es como una oreja que le pegamos al espacio-tiempo que te permite volver al pasado. Todo esto se incrusta dentro de un espacio-tiempo normal y esto simplemente lo pegamos ahí en paralelo. Los conos de luz en la parte del pasado del espacio-tiempo son normales, el tiempo fluye hacia arriba normalmente, sin ninguna novedad. En el futuro remoto los conos de luz también fluyen hacia arriba normalmente. Pero en la zona del boquete lo que ocurre es que los conos de luz en este túnel circulan hacia atrás. De esta manera este observador nunca tiene la sensación de que está violando las leyes de la física, no está violando el principio de localidad porque siempre va por el interior de los conos. ¿De acuerdo? Entonces luego sale y sigue su camino. También podría decidir una vez que ha salido volver a entrar. En ese caso habría dos copias del viajero a la salida. En total tres, el viajero joven y las dos copias del viajero viejo. El número de copias del viajero viejo depende del número de veces que el viajero decide utilizar la máquina de tiempo. Si solo la utiliza una vez hay dos copias. Esto es interesante porque esto sugiere que este tipo de soluciones si existen tienen que ser muy particulares también. Por ejemplo, no es consistente que el viajero viejo mate a su versión joven de tal forma que el joven no pueda entrar. Es más, el viajero tiene que recordar todo el proceso del viaje y en particular tiene que recordar que cuando estaba aquí en el pasado vio una versión de sí mismo más vieja de emerger del agujero de gusano. Es decir, que las paradojas deben evitarse para que estas soluciones sean consistentes. Eso no quiere decir que no sean posibles, simplemente quiere decir que en las ecuaciones de Einstein uno tiene que diseñar la máquina del tiempo de acuerdo con la historia del viajero que la va a utilizar. sin embargo, la existencia de copias da lugar a todo tipo de problemas y por eso creemos que en realidad este tipo de soluciones no existen. Para verlo, imaginar que uno está viendo desde fuera la salida del agujero de gusano. Es decir, el agujero de gusano está produciendo copias que dependen del número de veces que el viajero ha querido hacer la vuelta y parece que no hay límite al número de veces que un viajero puede dar la vuelta y por tanto emerger en una copia de la boca. Como las copias tienen energía positiva porque son copias del viajero que es una persona normal hecha de partículas elementales normales, eso quiere decir que el agujero de gusano parece que tiene una cantidad ilimitada de energía negativa en su interior porque es una fuente ilimitada de energía positiva. Esto sugiere que la solución de las ecuaciones de Einstein que va a soportar a este tipo de objeto tiene que tener energía negativa localizada sobre el agujero de gusano y eso es cierto cuando uno considera el cálculo descubre que es necesaria energía negativa y el problema es que el tipo de configuración de energía negativa necesaria tiene que estar localizada no se sabe fabricar con el menú de partículas elementales que tenemos es decir las partículas elementales que satisfacen esta ley no tienen configuraciones de energía negativa que permiten soportar este tipo de oreja en espacio-tiempo podemos imaginar que existe un nuevo tipo de partícula elemental un nuevo tipo de materia que si lo permitiera por extremar si queréis más la especulación en ese caso todavía hay problemas porque la existencia de copias genera otro problema adicional imaginar que consideráis el encuentro entre las dos copias la vieja y la joven del viajero cuando interaccionan se genera una pequeña onda gravitacional esa onda gravitacional se propaga hacia el futuro y parte de la onda entra en el túnel da la vuelta y cuando emerge por aquí la onda se ha copiado es decir hay una copia de la onda ahora hay dos ondas una parte de la copia vuelve a entrar y vuelve a hacer el circuito y así sucesivamente es decir hay una tendencia a que cualquier cantidad de energía que no se puede controlar entre y esté haciendo el bucle constantemente copiándose a sí misma con lo cual hay una tendencia a que haya acumulación de energía positiva en la entrada y en la salida del agujero de gusano esto hace que sea posible que colapse en un agujero negro y se rompa el bucle con lo cual este tipo de máquina del tiempo tiene toda la pinta de ser inestable y de autodestruirse la situación es todavía más difícil porque si uno considera el túnel en vacío es decir sin viajero ni nada simplemente una máquina del tiempo que no está siendo utilizada aún así en el vacío si uno tiene en cuenta la teoría cuántica resulta que hay fluctuaciones de energía y entre las fluctuaciones de energía que existen en esta configuración las hay que están haciendo el circuito que están haciendo el bucle y se están copiando a sí mismas y lo hacen un número infinito de veces con lo cual se acumula por fluctuaciones cuánticas una energía infinita aquí que colapsa la máquina del tiempo con lo cual da la impresión de que este tipo de situaciones no son posibles de acuerdo con las leyes de la física establecidas la única posibilidad sería imaginar que los agujeros son tan pequeñitos que la teoría de la relatividad de Einstein no se aplica a ellos son por ejemplo de tamaño planquiano y entonces las únicas los únicos objetos que podrían hacer el viaje serían partículas elementales eso permitiría viajes al pasado pero probablemente solo durante un tiempo planquiano con lo cual tampoco sería muy interesante en resumidas cuentas las leyes de la física actuales parecen indicar que el negocio del turismo temporal no es una buena inversión general no es una buena no es una buena solución de la física que no es una buena toda la física de la física no es una buena no es una buena